Música Le dijo la banquera que me regalara un beso Me dijo la matrera, me dijo la matrera A la muchacha travieso, a la muchacha travieso Música Le dijo la matrera y después te doy el beso Ea, ea, ea torito, ea Música Las vacas que ya son viejas, solitas, hacen control Música Las vacas que ya son viejas, solitas, hacen control Música Ayer me llegaron pecas, ayer me llegaron pecas Que si el coro requesor, que si el coro requesor Música Y para llegar a la mesa hasta revieco el camión Ea, 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 ea torito, ea Música Soy el toro cenizo de las llaves encebadas El pesco es un traigo listo, el pesco es un traigo listo Por andar en las paseadas, por andar en las paseadas Ea, 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 ea torito, ea Ea, ea, ea torito, ea Música 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 Música